Mavi, ¿cómo es un día normal? ¿A quién, en tu trabajo como enfermera residente? Dependiendo de si somos de primero o de segundo, vamos adquiriendo competencias. Yo de segundo a ahora mismo, llego por la mañana, si ya es un rotatorio avanzado, me dejan llevar niños yo sola, aunque siempre tutelado, si tengo cualquier duda puedo ir preguntando, y ese niño está a cargo mío. Llego, me cuentan la guardia, me saco la medicación, como cualquier otra enfermera, y empieza la mañana. Aquí hay muchísimas analíticas que sacar, llegamos bastante pronto, con los niveles y todo, todo en orden, y vamos viendo a los niños y demás. Bueno, nada, esto es el día a día, voy a preparar un suero de hidratación de un niño que está con una quimio. Mavi, si tienes dudas en todo este proceso, puedes preguntar. Sí, eso siempre, vamos, pero también sin ser residente, o sea, cualquier enfermera, es un trabajo en equipo, hay medicaciones que no estás acostumbrada a ver habitualmente, y que tienes que preguntar, porque aunque lleves 20 años trabajando, o 15, o los que sean. ¿Tienes la sensación, Mavi, de que dentro de dos meses saldrás de aquí sabiendo hacer muchas más cosas que cuando entraste? Uy, eso seguro, porque además yo que no había trabajado antes, pues, todo lo que he aprendido me ha servido un montón. Así que sí, ahora voy a salir de la residencia y me siento capacitada para trabajar en las plantas por las que he rotado. Es muy distinta la teoría de la práctica. En unas cosas sí y en otras cosas no. Yo creo que la teoría se adapta bastante bien a lo que es la práctica en el caso de la pediatría, porque son niños en los que los cuidados es todo muchísimo más concreto, sí que es más exacto, entonces sigue más lo que es la teoría. Y ahora os voy a presentar también a Herminia, que es la supervisora de la unidad, que es la jefa. Pues en el caso de Mavi ha sido muy fácil todo, ha sido muy fácil la incorporación. Ya digo que cuando llegan aquí suelen tener un alto nivel ya de competencia porque ya están terminando la residencia. Y bueno, en el caso de ella concretamente, pues ha sido muy fácil el integrarse. Además nos estimula a nosotros en el equipo, puesto que nos planteamos nuevos retos. Y esto es una simbiosis, ¿no? Ellos vienen a aprender de nosotros y nosotros aprendemos de ellos por su inquietud y porque suponen, para nosotros suponen, estar superándonos continuamente. Y la verdad es que es un gustazo porque el nivel de formación es muy alto, se incorporan con muchísima facilidad por el equipo. Y bueno, pues forman parte del equipo y ya están concretamente integradas en la dinámica de los hospitales. Mavi, ¿hay más residentes como tú aquí? Sí, en mi año somos seis residentes y este año también hay seis de primero. Hay de otras especialidades pero la verdad que al ser un hospital tan grande no tenemos relación con ningún otro residente más, la verdad. Y dices que has pasado por distintas unidades. Sí, la verdad que ya se podría decir que solo lo único que me da por rotar es la unidad de la sexta de la maternidad que es oncología pediátrica. El resto he pasado pues por las dos neonatologías de cuidados intensivos y de planta, cuidados intensivos pediátricos, cirugías, pediatría general. Bueno, la experiencia personal luego varía mucho de si has trabajado antes, si no. Yo empecé la especialidad nada más a acabar la carrera, con lo cual no tenía la experiencia profesional de lo que es sentirte enfermera de verdad de la responsabilidad. Entonces la residencia al final es como un escalón hacia tener la responsabilidad completa. A medida que vas cogiendo soltura pues hombre es agradable verte como eres capaz de llevar tus niños, teniendo la seguridad de que siempre tienes a alguien al lado de preguntar cualquier duda. Cambia mucho la perspectiva de ser alumna, ser residente porque ya no te ven igual del todo como enfermera, también dependiendo luego de los sitios, pero eres como una más y cuentas igual que ellos y siempre tienes apoyo 100% y muy bien en todos los sitios. Yo creo que sí que merece totalmente la pena que es el futuro de la enfermería porque no solamente un cambio de adquirir más conocimientos teóricos, sino que es un cambio de mentalidad de la enfermería de saber el qué, por qué y que al especializarte sabes mucho más de eso. Al final si no sabes de todo y de nada, que es una experiencia muy bonita, es dura, pero que merece muchísimo la pena y que hay que aprovecharla porque son dos años y al final se queda corto, sobre todo en un hospital como La Paz en el que tienes muchísimo que aprender. Tranquilidad, saber que tienes dos años, que sabes lo que vas a hacer diariamente, sientes tranquilidad, pero claro, sabes que dos años pasan rápido y que luego dentro de dos años no sabes qué va a pasar, pero bueno, por lo menos disfrutas estos dos años, porque no sé cómo lo veo, yo no sé cómo estarán las cosas, yo acabo dentro de un año y medio, después no sé cómo estarán las cosas dentro de un año y medio, espero que mejor y sobre todo para nosotros es que hemos estado aquí en la residencia de La Paz, pues que el hospital también tenga en cuenta que hemos vivido aquí la residencia, pero no sé qué va a pasar. Confiamos en que salga algún contrato en la medida que pensamos que al sistema le interesamos, visto desde el punto de vista egoísta, en el sentido de que nos hemos estado formando y que tenemos más experiencia en cualquier otra persona que no haya tenido los dos años de pediatría y nosotros que tenemos un punto de vista amplio de todos los campos de la pediatría, no solo uno específico, confiamos en ello. También hay algunas comunidades en las que ya se ha hecho fin para los contratos temporales, que sí que se va a tener en cuenta la especialidad, aunque no haya una bolsa propia, entonces bueno, hay una puerta de salida. Yo creo que todas las especialidades lo llevan mal, porque actualmente la única especialidad que es una bolsa propia son las matronas, entonces se lleva mal porque, bueno, tú has estado desculpada en un examen muy difícil, como decíamos, has estado dos años especializándote para que luego no esté reconocida oficialmente las bolsas, entonces pues eso se lleva mal. Claro, es difícil estar tanto tiempo con tanta gente diferente, un día con uno, otro día con otro, y cuando ya te acostumbras a un servicio prácticamente te tienes que ir para estar con otro, entonces por una parte tienen sus cosas malas, pero también tienen sus cosas muy positivas, entonces por eso la residencia es difícil, pero el resultado es positivo luego. Hombre, pues también es importante ver lo que no quieres o la enfermedad a la que no te quieres convertir, entonces pues eso, claro, de estar con tanta gente en tantos sitios, pues sí que es verdad que amplía mucho el ver cómo deberías de trabajar, siempre hay gente con la que te llevas mejor y gente pues peor. Yo creo que ya se han acostumbrado un poco más a la presencia. Sí, pero antes de que ellos son alumnos, aunque son, no es importante. Claro, porque antes era o ser alumno de enfermería o ser ya enfermero trabajando, y ahora somos nosotros, que somos residentes, no somos alumnos porque ya somos enfermeros y muchos de nosotros ya hemos trabajado como enfermeros, igual que ellos, pero claro, tampoco somos enfermeros de su planta, entonces es algo raro, pero bueno, ya estamos acostumbrados a tenernos. El camino es muy difícil, llegar hasta luego los dos años de especialidad, pero creo que cogerlo con ganas, porque yo creo que además la gente que se lo prepara es porque realmente quiere conseguirlo, entonces pues muchas ganas, ilusión y motivación. Voy a ir a ver ahora a Alba, que es una antigua residente de la primera promoción de enfermería pediátrica de aquí del hospital, y que desde entonces ha ido trabajando aquí con contratos en la unidad de neonatos, y que ahora está trabajando como enfermera de alta precoz. Hola Alba, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque después de los tres años de carrera, tener la posibilidad de hacer dos años más con la especialidad de prácticas y seguir aprendiendo, es una oportunidad increíble y que para mí fue muy satisfactorio, y ahora lo veo y lo repetiría sin ninguna duda. Pues la verdad es que era un poco confuso porque las enfermedades no sabíamos cómo tratarnos, además nosotras a ser la primera promoción, pues llegábamos a las plantas y no sabíamos lo que éramos, ni qué íbamos a hacer, ni nada de eso, entonces eso con la práctica sí que se ha ido más o menos modificando, yo no sé si ellas han notado un cambio. Nosotros la verdad que ya saben lo que es un residente y se nota mucha diferencia en cuanto al trato de alumno a cómo somos de residentes, entonces no están del todo claras las competencias del residente por completo, pero sí que se ha avanzado muchísimo, desde que empezaron ellas ya no oyes la frase de tengo al alumno, entonces eso es diferente. Yo de momento la experiencia que tenemos de nuestra promoción es muy positiva porque sí que intentan contar con nosotras, no estamos permanentemente aquí, sino que venimos y vamos para las bajas y contratos que no vayan por bolsa, sí que intentan contar con nosotros, así que vamos, es bastante valorable que después de estar dos años aquí podamos continuar siguiendo en el hospital, aprendiendo y desarrollando todo lo que hemos aprendido durante la residencia. Verlo es como ojalá tenga yo también la suerte, no sabemos cómo será porque ellas al ser las primeras residentes tenían más hueco de que no había ningún otro residente contratado, pero bueno, confiamos en que sí, es una puerta de esperanza de seguir trabajando aquí. Nosotros hay veces que cuando rotamos hay alguno de los antiguos residentes rotando, aprovechamos y nos ponemos con alguno de ellos, en el sentido de que te ves más comprendido en cuanto al quehacer y demás. Que sí que es verdad que al final estás muy cansada, que tienes ganas de terminar y los últimos meses son meses de por favor que acabe ya que me estoy tirando de los pelos, pero sí, luego cuando superas ese pedido y ya empiezas a trabajar te das cuenta de que sí que ha merecido la pena. También yo creo que depende del rotatorio que tengas al final, ya ves, estás cansada física y psicológicamente porque tienes los aspectos de la vida laboral en cuanto al trabajo y luego como estudiante el tiempo que tienes que dedicar y demás es como falta tiempo, ves que los rotatorios son muy cortos, que va a acabar y dices, es que voy a terminar ya y hay cosas que todavía no sé y que si trabajo voy a necesitar. Entonces bueno, un poco el agobio de quiero acabar pero a la vez necesitaría un poco más de tiempo, pero ya luego cuando terminas te das cuenta y dices, uy a lo mejor, no quería que se hubiese acabado tan pronto. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, Alfredo. Iros sentando. Buenas. Pues estamos en una tutoría con los residentes de enfermería pediátrica, procuramos tener estas tutorías, si no todos los meses, porque a veces cuando vienen periodos de vacaciones no, pero en general procuramos tener una tutoría al mes. Unas veces son residentes de un solo año, otras veces son residentes de los dos años, bueno, en función un poquito de lo que va surgiendo. Cuando a veces tenemos, a ellos a veces reclaman una tutoría o piden que convoquemos una tutoría por algún problema concreto, otras veces lo que hacemos es convocarla a nosotros porque queremos hablar y si no, pues eso, cuando ha pasado un tiempo la convocamos pues para poder comentar el día a día. A ver, nosotros lo que procuramos, que sea una relación cercana, o sea, al final el tutor tiene que ser la persona que les sirve a ellos de intermediario con el entorno hospitalario. Es verdad que a la vez como les exigimos más de lo que les gustaría, bueno, pues es cercana pero es exigente y eso siempre marca una cierta distancia, ¿no? El que al final ellos saben que la persona que va a evaluar su evolución y que finalmente toma decisiones al respecto es el tutor. Pero a pesar de ello procuramos que sea cercana y desde luego saben que cualquier dificultad, cualquier problema que tengan, su tutor es la primera persona con la que tienen que hablar y que es el que va a tratar de solucionar el problema. No es lo mismo cuidar a un anciano que cuidar a un niño y dentro de cuidar a un niño no es lo mismo cuidar a un neonato, a un recién nacido que a un adolescente. Hay toda una serie de particularidades que es importante aprender y que es imposible pensar que se puede aprender en la escuela durante el proceso de aprendizaje del grado. No se puede llegar a ese... Todo el tema de técnicas y de habilidades no se puede desarrollar en todos los entornos. Se puede intentar tener una idea general pero desde luego para nosotros es esencial para poder dar calidad de cuidados. Es decir, los cuidados de bulto los puede dar cualquiera pero... O cualquier enfermera, voy a decir. Pero desde luego un cuidado de calidad donde tú sepas apreciar las necesidades y valorarlas adecuadamente y además en el caso de los niños incluir a su familia en todo eso. Es decir, nosotros no trabajamos solo con niños, trabajamos con familias y eso es complejo y indudablemente nos parece fundamental la especialización pero en este terreno y en todo, sí. O sea, la enfermera todoterreno yo creo que debería pasar a la historia. Ya os convoco yo por correo electrónico para la próxima tutoría, si os parece. Un poquito antes de la jornada de abril que hemos comentado pues para ver cómo... Si hemos cerrado, habéis mandado las trases y todo eso, ¿vale? Y ya os convoco por correo electrónico. Hasta el próximo día. Bueno, hasta el próximo día.